Emilio Montero, ¿cómo estás, presidente? Buenas noches. Buenas noches, Connie. Buenas noches a todos los televidentes que nos están viendo en esta noche. Estamos a la orden. Gracias, presidente. Bueno, ¿cómo está en este momento la carretera? ¿Están todavía en este punto? ¿Ya liberaron la carretera? No, nos encontramos todavía en este punto, Connie, esperando la mesa de trabajo que nos den la hora de la mesa de trabajo para poder hacer el planteamiento de la solución a la propuesta que se hizo hace 10 días con el gobierno del Estado y ante los 33 presidentes municipales de nuestro partido, que prácticamente pareciera que se nos ha dado un trato excluyente en la cual siempre hemos hecho una propuesta de hace varios meses y es por eso que estamos en este lugar. Presidente, ¿hay paso, digamos, a la circulación de transporte público de automóviles particulares o no? No, Connie, hasta este momento todavía no. Muy bien. ¿Cuál es la situación económica? Porque hay la necesidad de un saneamiento financiero. Este 2020 ha sido terrible prácticamente para los ayuntamientos, presidente. Así es, Connie, desde hecho hace más de seis meses hicimos un planteamiento al gobierno del Estado que derivado de la situación de la pandemia, todos los municipios, pues hemos estado pasando una situación complicada en la cuestión financiera. Sabemos y muy bien lo sabe el gobierno federal y el gobierno del Estado que nosotros por ser presidentes municipales y ser primeros respondientes ante muchas necesidades, pues toda la gente, la población acude ante los presidentes municipales y hemos dado frente a diversas atenciones, pero también la recaudación ha sido casi nula en los municipios y prácticamente los municipios nos tenemos de los ingresos propios que vienen a ayudar a las economías del municipio y ante esa situación nosotros, los 33 presidentes municipales, le pusimos al gobernador una interlocución con el gobierno federal para que se hiciera ese planteamiento. Se manifestó el día jueves, viernes, nos hablaron, me habló el secretario de Finanzas, el señor Eyes, en la cual el gobierno federal había ya aceptado el apoyo a estos municipios y lo que sabemos es que este recurso ya llegó ante el Estado y lo que están haciendo es prácticamente retener esto, que ya es un compromiso con los presidentes municipales de apoyar este saneamiento financiero que estamos pasando todos los municipios, porque también hicimos otros planteamientos que era muy importante manifestar que si no había esta posibilidad, pues hubiera un adelanto de participaciones o cada municipio buscara una posibilidad de cómo atender sus finanzas derivado de las múltiples atenciones que se han dado de manera general en arrendamiento, pago de luz, hasta laudos que se han tenido, se heredaron de diversas administraciones y es por eso que ante este cierre de año complicado, los 33 presidentes municipales acudimos ante el gobierno del Estado para hacer ese trabajo institucional en la cual el gobernador se comprometió de manera pública, abierta, a ser interlocutor, se le planteó el presidente de la República en su llegada, se aceptó, ya nos informaron, no entendemos qué está pasando y es la situación que estamos hoy precisamente exigiendo formalidad a este compromiso ya prácticamente plasmado de manera seria hace 10 días aproximadamente. Así es. Presidente, dos cosas. ¿Ustedes entiendo que están solicitando recursos que pertenecen al ramo 28? Es un saneamiento financiero, podemos decirlo, considerado como un apoyo extraordinario derivado de la situación de que no tuvimos ingresos propios y que el gobierno del Estado ha ayudado a todos los municipios. Yo tengo el antecedente, en el caso muy particular de Cuchitán, a la administración anterior le apoyó con 56 millones durante los dos años, a la antepasada le ayudó con casi 100 millones de pesos y así a cada municipio el gobierno del Estado ha ayudado a estos saneamientos. Nosotros no hemos recibido de parte del gobierno del Estado este apoyo y es muy importante que este rescate que se pueda dar como saneamiento financiero es un recurso federal, así fue muy claro que es el apoyo que pedimos de la Federación y por cuestiones administrativas tenía que pasar a manos del Estado y del Estado a los municipios. Así es. Ahora, presidente, ¿se tiene ya la confirmación de que este recurso ya llegó y se tiene un estimado de esta posible retención de recursos por parte del gobierno del Estado? Pues es lo que queremos saber, Connie, precisamente no nos dan una información oficial, nos dieron a dos enlaces al subsecretario de Finanzas y a un personaje más, se me va el dato de qué oficina es también de la Secretaría de Finanzas, en la cual nos dieron correos, teléfonos, a los 33 presidentes que estamos en un grupo de WhatsApp no contestan, los correos no se contestan, las llamadas no se contestan, los mensajes no se contestan y es lo que nos hacemos esa pregunta, esa incógnita, si nosotros que somos autoridades municipales no nos hacen caso, evaden por ser de otro partido, de otro movimiento político, no entendemos esa situación y esa es la molestia, porque al fin de cuentas estamos atendiendo necesidades que se han dado durante todo este año, un cierre complicado y le dijimos todos al gobernador, nadie, ni un presidente de Morena tiene mezcla de recursos, ni un presidente municipal tiene recurso extraordinario y lo que hicimos ante hace 3, 6 meses aproximadamente, que nos ayudara ante esa situación como gobierno del estado, es más, que puenteara ni siquiera el gobierno del estado y ante esa situación fue que hicimos prácticamente el acuerdo, el planteamiento muy concreto y fue lo que se planteó hace 10 días, se confirmó el día jueves a mí el Secretario de Finanzas me marcó de manera personal de parte del gobernador que ya habían autorizado este apoyo y que lo que querían prácticamente era requisitos, entregamos ya todos requisitos, pero hasta la fecha no se ha contestado ningún solo correo, ningún solo mensaje y mucho menos han dicho en tal día puede darse o en su caso de decir que no se nos va a ayudar para que nosotros planteemos nuestra ruta estratégica de cómo salir ante este cierre de año complicado que lo hemos tenido más en la región del Istmo por ser municipios grandes y que hemos abonado también a la gobernabilidad y no compartimos con estas formas, Connie, pero no hay oficinas donde podamos llegar como a nosotros nos encuentra la ciudadanía, saben dónde vivimos, saben dónde estamos con nuestra familia saben dónde atendemos, a diferencia de estos funcionarios del gobierno del estado que ni siquiera sabemos dónde realmente atienden para poder buscarlos de manera institucional y darnos ese diálogo y seriedad que siempre hemos exigido como presidentes municipales de Morena. Presidente, pues bueno, reiteramos, bloqueo carretero a la altura del Caracol y bueno, hay municipios afectados, San Blasatempa, Tehuantepec, Comitancillo, Juchitán por supuesto que están a la espera. Encuentra Ishuatán también y Matías Romero, Oliver de Petapa. Y Petapa. Matías Romero. Y Tequilla. A ver, vamos con San Blasatempa, Tehuantepec, Comitancillo, Juchitán, Matías Romero, Petapa y... Ishuatán y Petapa. Muy bien. Y San Minacruz que viene llegando. Así es, bueno, pues ahí están precisamente todos estos presidentes municipales que están a la espera de la respuesta al gobierno del estado. Mientras tanto, se mantiene el bloqueo carretero, pese desde luego a la intención de todos ustedes como autoridades municipales. Presidente, muchas gracias. Gracias, Connie. Buenas noches.